Gustavo Petro es una vergüenza internacional por su posición antisemita. Líderes de opinión. La guerra desatada entre Hamas y el pueblo israelí en el Medio Oriente desde el sábado pasado ha generado todo tipo de reacciones y posiciones de los diferentes gobiernos del mundo. El mandatario de los colombianos no guardó silencio. Sin embargo su posición generó molestias en la comunidad internacional y entre los colombianos que aseguran que no lo representa y que Gustavo Petro es una vergüenza internacional por su posición antisemita. Ya estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza, escribió Gustavo Petro en su cuenta de ex. Estas declaraciones sumadas a otras que están a favor de la causa palestina y un apoyo abierto al grupo terrorista Hamas, llevaron a que el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, le solicitara al mandatario de los colombianos que apoyara al pueblo israelí y rechazara la agresión de los palestinos a su territorio. Me encantaría invitar al honorable señor presidente que me acompañe y podemos viajar a Israel. Le invito a visitar el museo de Yad Vashen. Podemos también hacer una paradita en Polonia, visitar el campo del muerto en Auschwitz, Birkenau, el campo del muerto de Magdanek, dijo el diplomático israelí en medios nacionales invitando a Petro para que deje comparar el actual confrontamiento con los campos de concentración nazi. Comunidades judías le reprocharon a Petro su posición. Por su parte, Gabriel Ayón, director general de la Cámara de Comercio Israel-América Latina, surayó que Gaza no es un campo de concentración, señalando que este territorio tiene tres salidas hacia Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. En este sentido, Marcos Petro, el director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, también le respondió al jefe de estado. Presidente Petro, el carcelero de Gaza, el Hamas, que ha impuesto un régimen de terror en la Franja tras expulsar al gobierno legítimo palestino en 2007. Mantiene a sus habitantes como rehenes y los utiliza como escudos humanos en sus constantes ataques a Israel. Vale recordar que Gustavo Petro, así como otros mandatarios progresistas, comunistas y hasta dictadores, han favorecido la decisión del grupo terrorista Hamas, dependiendo su causa, a la vez que han rechazado la reacción del estado de Israel. Sobre esto, el ministro de defensa israelí, Joab Galán, emitió la orden de asediar y bloquear completamente a Gaza, y reducirlo hasta lo sumo para derrotar a los miembros de Hamas. No habrá electricidad ni alimentos ni combustible. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia, expresó Galán. Ante estas declaraciones, Gustavo Petro volvió a reaccionar comparando la defensa de los israelitas con los nazis de Hitler. Esto decían los nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos de derecho internacional. Este discurso del odio, si prosigue, solo traerá un holocausto, aseguró Petro. Nuevamente, estas declaraciones sumaron más rechazos contra el mandatario de otras comunidades judías y de los colombianos. Lo que usted está diciendo es un insulto a los 6 millones de víctimas del holocausto y al pueblo judío. Sus comentarios aquí y los demás en su página ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de Hamas contra civiles israelíes. Esta publicación es una vergüenza para usted y su país. Un líder mundial debería hacer lo mejor, respondieron desde el congreso judío mundial al trino de Petro. Más líderes de opinión consideran que Petro es una vergüenza internacional. Colombia es una vergüenza mundial por cuenta del antisemitismo del presidente Petro, opinó la periodista María Andrea Nieto. Vergonzoso e inaceptable que Petro llame a neonazis a los judíos. A su vez, trivializa y niega el holocausto. Petro y sus aliados justifican a los terroristas y los equiparan a los buenos ciudadanos. Mi solidaridad con el pueblo y el Estado de Israel y con la comunidad judía en Colombia. No a la violencia y tampoco a la condescendencia con los criminales, expresó el senador Miguel Uribe Turbay. El congreso mundial judío le dice a Petro que sus trinos son un insulto a las víctimas del holocausto y al pueblo judío y una vergüenza para usted y su país. Sí, Petro, el charlatán con pretensiones, es una vergüenza para Colombia, opinó el viceministro de justicia de Colombia Rafael Nieto Loaiza. Hombre, ya es el hazme reír de la mayoría del mundo, ya lo logró, es líder mundial de la vergüenza negacionista del holocausto. Póngase a gobernar a Colombia, es su obligación constitucional y laboral, dijo el periodista Melquise Torres. Gustavo respeta la memoria de las víctimas al llamar neonazi al pueblo de Israel, que está en todo el derecho de defenderse del grupo terrorista Hamas. El que actúa como un neonazi es él, que desconoce a las víctimas y el holocausto que causó la muerte de 6 millones de judíos, reputó la senadora María Fernanda Cabal.